Nosotros haremos que lo bueno siga contando. La bancarrota, la bancarrota. La palabra bancarrota tuvo eco en el Pleno del Senado cuando los legisladores analizaron el capítulo de política económica del sexto y último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. La economía de México no está en bancarrota. Lo que hemos tenido son malos manejos, discrecionalidad y opacidad. Pero ahí están los recursos. Claro que hay bancarrota en más de 30 universidades públicas. Claro que hay bancarrota en 50 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria. Claro que hay bancarrota en los trabajadores del campo y la minería por la voracidad de empresas extranjeras que saquean nuestros recursos naturales, enferman a nuestros trabajadores y contaminan nuestros recursos hídricos. Tenemos que cambiar el modelo económico. Durante la glosa del sexto informe, senadores coincidieron en que la desigualdad social impide hablar de un panorama positivo. El modelo económico. México tiene un crecimiento económico con desigualdad. Pero de eso, hablar de bancarrota, solo se puede explicar como una justificación anticipada de fracaso, aseguraron. Se habla hoy de bancarrota, apenas el día 16, cuando el día 5 de septiembre en Nuevo León, de lo que se hablaba era de recibir una economía estable, sin crisis económica y sin crisis financiera. Solo 11 días para cambiar radicalmente el discurso. Por supuesto que los alcanzó la realidad. La senadora prelista Vanessa Rubio, quien fue subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, antes de unirse a la campaña del excandidato presidencial, José Antonio Mil, defendió los números de la actual administración. Finanzas públicas sanas, estabilidad financiera, incluso en el contexto de episodios de altísima volatilidad financiera internacional como la que estuvimos viviendo en los últimos años. Y esa historia no lo pueden contar muchos países de América Latina y el Caribe. Para Morena, las cifras revelan lo contrario. Al final de estos seis años, el crecimiento económico, como aquí se ha citado, fue mínimo de 2.3%. El precio se depreció con respecto al dólar en un 50%. Los salarios tampoco tuvieron una mejoría, muy por lo contrario. El repunte inflacionario de los últimos años devino en una pérdida real del poder adquisitivo equivalente también al 2.3%. Además, afirmaron que en el sexto informe de gobierno se ocultó la realidad del país. Durante el sexenio del presidente Peña, México sí creció, pero creció en crimen organizado, huachicol y corrupción. Sí, se han incrementado los recursos públicos, pero estos han sido desviados a las empresas fantasma. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.